¡Vuela, vuela, mariposa! ¡Vuela, vuela, canta la sol! 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 ¡Vuela, vuela, canta la sol! ¡Vuela, cita, nanti con todo mi amor! ¡Que nazca una flor en su corazón! ¡Vuela, vuela, mariposa! ¡Vuela, vuela, mariposa! ¡Vuela, vuela, canta la sol! Vuela, vuela, canta de al sol. Vuela, vuela, mariposa. Vuela, vuela, canta de al sol. Nancy, Nancy, con todo mi amor, que nazca una flor en tu corazón. Nancy, Nancy, con todo mi amor, que nazca una flor en mi corazón.